San Lucas, capítulo 9 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jesús se siente también y te pese aρεver. La fecha, o sea, cuando yo tomo una de las personas que atacaron en la vida. Pero cuando nosotros te desplazamos, la gente se desplazó. Y la gente no se desplazó el niño, porque confía en el suyo. Si estamos intentando, no te diga, ni todo. Y cruzó el niño. Cuando 여�donde, Suposo, Jesús. Si te sausageas, προpaso ese niño es el que no es el que Jesús. Para ivory, al más lejos. Cuando se desplazó el otro, losbatos, 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 y los hermosos. Los amantes de un cuidado os exampleos de invierno y lejos de los estimados o his%. Tenemos gerente alenses Dios nos ha dicho que hay apóstoles que los hombres nos ayudan a lograr la vida. Hemos visto Jesús. Cuando tuvimos más quephase, nos proponemos lo que es de la vida. Nunca nos ofrecemos. Nunca nos han convertido en agua. Y nos ofrecemos todo. El Señor dice, La cruz de la cruz de la cruz. 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 La cruz. La cruz. La cruz. La cruz. La cruz. La cruz.